Los expertos creen que ha tenido que ver con la radianita Quinto, cuyo problema energético de la radianita produjo más de tres cuartos partes de la energía ha negado tener una terapéutica con el desastre ¡Arrodillaos! ¡Qué regalo para los radiantes! Al fin podemos usar nuestros poderes Va por ti, hermanita ¡Estoy flotado! Vigilando la zona, retroceder ¡Ah! ¡Puchi! ¡Cobarde! ¡Qué suerte tiene! Sería lo último que ven antes de morir Cierra los ojos ¿En serio pensabais que funcionaría? No puedes hacerle frente a una radianita ¡Basta acá de inventos! ¡El futuro será de los radianos! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Gracias.